¿En qué nos quedamos? Ah, ya. Jin y compañía encuentran al confundido y sin poderes Thor, que intenta hacerse de su martillo, pero como no es digno, no lo consigue. Mientras en Asgard, Loki enfrenta a Odín por no revelar de su pasado. La confrontación agota a Odín, que cae en un profundo sueño. Mientras duerme, los gigantes de hielo atacan ayudados por Loki, quien los traiciona y mata para ser el único rey de Asgard. Siendo temporalmente rey, manda al Destructor, un arma sin importancia, a matar a Thor. En la Tierra, Thor aprende sobre los humanos y se hace digno otra vez. Vence al Destructor, enamora a la Jin y se va a confrontar a Loki. La pelea sucede, obviamente la gana Thor, pero la pelea se desarrolla en el Bifrost, un teletransporte mágico de colores. Al terminar la pelea, Thor y Loki están a punto de caer al vacío cuando son rescatados por Odín, que ha despertado de su sueño. Thor le pide a Loki que regrese, este se niega y cae al vacío por voluntad propia. Después de esto, Thor le dice a Odín que no está listo para ser rey, y Odín lo acepta. En la Tierra, Shin se entera de lo sucedido, por lo que Fury recluta al Dr. Selvig, para que sea parte de la investigación de un artefacto de gran poder llamado el Tercer Acto. Selvig, tuta un momento, pero entre las sombras, sale Loki, diciendo al Dr. que acepte, y este, acepta. ¿Vale la pena echarle un vistazo? ¿Vale la pena echarle un vistazo? Pasaron unos momentáneos tiempos de paz. S.H.I.E.L.D. con la ayuda del Dr. Selvig, investiga el poder del Tercer Acto, siendo vigilados por Hawkeye, que reporta a Fury que no ha sucedido nada fuera del normal. Mientras en el espacio, Loki se encuentra en una especie de corte, donde una voz le habla, diciéndole que le prestará parte de su ejército, a cambio de que le entregue el Tercer Acto. Este acepta, y recibe una especie de cetro. Inmediatamente en el laboratorio de S.H.I.E.L.D. donde se investigaba el Tercer Acto, este empieza a emanar una energía, abriendo una especie de portal de donde sale Loki, que inmediatamente roba el Tercer Acto, y toma como prisioneros, voluntarios, al Dr. Selvig y a Hawkeye. La base queda destruida mientras Loki escapa. Fury apenas sobrevive al ataque, y es aquí donde inicia el programa Vengadores. El reclutamiento empieza, y la agente Romanoff se encarga de ir por el Dr. Banner quien está en Asia. Mientras Coulson va con Iron Man, y Nick Fury con el recién despierto Cap. Banner acepta siempre y cuando no lo usen para invocar a Hulk. Tony dice que él no participará, ya que antes le dijeron que no era apto, pero es convencido por la señorita Potts. Que ella es su pareja. Por último, Steve acepta porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Mientras eso pasa, Sion le seguía los pasos a Loki, quien está reuniendo materiales para una especie de máquina desconocida. Y su primera parada es en Alemania, en donde toma rehenes para someterlos a su capricho. Y es aquí donde el primer encuentro sucede. El Cap confronta a Loki, siendo interrumpidos por Tony, que hace gara de sus entradas memorables. Loki decidió no enfrentarlos y se rinde. El Cap y Iron Man se conocen. En el avión donde llevaban a Loki, Tony y el Cap inician un áspero intercambio de palabras. Hasta que una turbulencia los encuentra. Y esa turbulencia es Thor, que viene por Loki. Tony se enfada y va tras su prisionero y captor, mientras el Cap lo sigue. Thor intenta dialogar con Loki para que regrese a Asgard, con él. Pero es interrumpido por Tony, que ataca a Thor. Él se defiende, iniciando una pelea corta, que es terminada con el Cap, ayudado por su escudo. Ya de vuelta en el avión, Loki es llevado a una especie de habitación especial creada para Hulk. Vanity y Tony inician la investigación para determinar dónde está el deseracto y detener los planes de Loki. El Cap está algo descontento por lo que está pasando, por lo que inicia una especie de investigación por cuenta propia. Tony hace lo propio, mientras que Romanoff interroga a Loki para saber dónde tiene a su amigo Hulk y al Dr. Selby. Este se niega y, utilizando trucos de psicología, intenta manipular a Romanoff, pero ella es más lista y descubre su plan, el cual es utilizar a Hulk para destruir todo y así lograr escapar. En la sala donde se encuentra el cetro de Loki, los ánimos se alteran debido al descubrimiento de que S.H.I.E.L.D. usa el tercer acto para construir armas más avanzadas. Esto molesta al Cap y a Tony, quienes tampoco se llevan muy bien debido al choque de personalidades. Fury intenta justificarse, diciendo que desde la llegada de Thor a la Tierra, se dieron cuenta de que sus armas no son nada para defenderse. Entonces, lo que pasó con Capitana Marvel no le sirvió de nada a Nick Fury. Pero bueno, no hay tiempo para esto, porque inmediatamente son atacados por Hawkeye, que destruye parte del Helicarger. Loki logra escapar, no sin antes dañar gravemente a los héroes y matando al agente Colson. No, hoy me retiro, señor. No es una opción. Tranquilo, jefe, esto... Esto jamás habría funcionado. Sin darles primero algo que... Adiós, Colson. Hawkeye es vencido por Romanoff, que logra sacarlo del dominio mental de Loki. La muerte de Colson logra unir al equipo por fin y deciden ir por Loki, quien tiene como plan usar la máquina que construyó el Dr. Selvig para traer a la Tierra a una parte del ejército Chitauri y así dominarla. El primero en encontrarlo es Iron Man, que lo amenaza oficialmente como un vengador. Loki intenta controlarlo con su cetro, pero este no funciona, por lo que lo arroja por la ventana, iniciando así con la batalla de Nueva York. Y bueno, el resto te lo cuento en el siguiente video. En tanto, te dejo mi Instagram y mi Twitter para que me sigas. Ah, y también hay cosas interesantes. Así que hasta el siguiente video.